¡Suscríbete al canal! ¡Qué pronto! ¡Qué pereza, macho! ¡Cabo en todo! ¡La luz! ¡Qué buen todo! ¡Mamá! ¡Ha sido tú! No, sabe, no... No ha llegado ¡Bárbara! ¡Bárbara! ¡No! 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 No me lo explico Bueno, voy a poner la ropa y me voy a ir a grabar todo lo que tengo que grabar porque es un juego y eso pues no se va a hacer solo Más que nada porque si no hay vídeos la gente pues se aburre y no es plan No es plan, muyallo No es plan... Así que voy a grabar primero eee 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 ee eee... El tag Luego el gameplay de Devil Within Y... Por último eee 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 ee eee eee ee eee... El de aliens mismo Por ejemplo, es que no se me ocurre nada más Madre mía, qué paliza me voy a dar hoy Si queréis más gameplay, si queréis videoreacción Si queréis nuevos directos y también los videoblogs Compartid este vídeo y suscribiros al canal Dale a like, hasta pronto, pequeño calamar